Estamos todos para ti, el día de hoy, escúchalos y déjame sorprender. ¡Had una técnica! ¡Eso! ¡Dice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escúchalo! 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 ¡Buenísimas noches! Es un gusto estar trabajando con toda la gente bonita de San Francisco Maduro. Hace ratito que no estábamos aquí, tenemos cartel completito y antes de dar inicio, vámonos con la rutina, con lo que todo mundo hace. ¿Quién viene soltero? ¡Que levante su mano! ¡Cuánto cuente, tres! ¿Quién es orgulloso de ser del mundo de la soltería? ¡Critas! ¡Una, dos, tres! ¡Únicamente soltero dice! ¡Vamos! ¡Soltero! ¡Soltero! Déjame saludar, déjame saludar, déjame saludar así rapidito a todas aquellas mujeres que son vírgenes, que levanten su mano. En serio, sí. Todas las vírgenes, mira, si tienes tres vírgenes después de dos años, ya eres vírgen otra vez. Así que, una vez más, mujeres vírgenes, manos arriba. ¿Cuánto cuente, tres? Mujeres vírgenes gritando, una, dos, tres. ¡Eso! ¡Dice! ¡Vamos! ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Hasta ahí! ¡Fuego! ¡Vámonos rapidito a la música de la noche de hoy! Hoy vamos a presentarte, hoy vamos a estrenar a un DJ en su primer evento, así que hoy le presentamos la presencia del señor DJ Spot. Y como siempre nos acompaña el cementerio de Nicolás Romero, el señor DJ Paco, un servidor de mí, toda esta carga del señor Carlos Ortiz, y nosotros somos Super Charly. Empezamos a levantar las manos arriba. Manos arriba, manos arriba. Manos arriba, manos arriba. Manos arriba, manos arriba. ¡Vas! ¡ES núcleo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!